Son cinco años que se ha tenido este acompañamiento y realmente se ha demostrado que en Guatemala ha habido una negación completa de justicia a nuestro caso. Estamos hablando alrededor de 6 mil afectados en diferentes circunstancias, algunos tienen grupos de abogados, algunos de nosotros estamos aquí representados, pero en todas las instancias siempre se nos han llegado los derechos a justicia en los diferentes aspectos de lo que es el Ministerio Público, organismo judicial y al final de cuentas estamos en este camino. Queremos aprovechar ahora la coyuntura que se ha dado en relación al caso de Bancafé que se ha abierto la puerta y que han logrado al menos declarar cárcel preventiva para los accionistas de estos bancos, por lo menos eso hubieran haber hecho con lo que es el Banco de Comercio, pero realmente lo que nosotros necesitamos es nuevamente el capital del cual han sido estafadas todas las personas. Definitivamente es algo muy importante, estamos hablando de que esta gran cantidad de gente ya ha fallecido alrededor de 125 personas con actas demostradas y no queremos realmente que siga pasando esta impunidad que se ha visto en este país. Quisiéramos pedirle al señor Procurador que agilice el trámite internacional porque definitivamente eso va a demostrar que en Guatemala se ha negado la justicia y que de alguna manera nosotros podamos rescatar nuestros fondos.